que van a tomar, te saludo 20 veces es que, lo que no lo da esto fue bien como es el saldo, que saldo que hay este clásico está grabando negativo o no y fue bien de igualidad si, digo lo mismo, yo pienso que nosotros tuvimos unos minutos ahí, después de los 15 de una tiempa, intentamos algo por abajo que es lo que vamos a hablar, de poder entrar por abajo, nosotros esta semana la verdad que no, un montón de problemas no llegamos bien al clásico y bueno, después pienso que terminamos sacando un punto como se dio, porque después nos arrolló Darlin creo que hubo un tiempo para cada cuadro primero, primero minuto Darlin como que quiso jugar en la cancha de Libertad Libertad se animó a jugar con Machín con Valero que hizo muy buen primer tiempo y con Valarino cuando pusieron la pelota en el piso nos empezaron a complicar nos empezaron a jugar el partido en defensa en ese primer tiempo, pero a mano no solo jugábamos mal en defensa, sino que no nos animábamos a jugar de mitad de cancha para adelante, segundo tiempo cambió la atitud de Darlin cambió la atitud y Libertad capaz que sintió la ida de Machín la ida de Machín y ya quedaron muy aislados Valarino y Valero arriba y después la salida de Masa y enseguida que sale Masa entra Claudio se siente López y ya tenemos que cambiar todo después de entrar a la barca ya ahí es para recortar definitivamente ¿Qué le dijiste en el entretiempo? que el reglamento no me dejaba cambiar los 11 me dijeron que está mal si puedo cambiar los 11 lo hago pero no había un cuadro con atitud no estaban y no lo sentía atado el equipo me voy triste por eso pero a lo mismo que Alberto no es excusa yo no entré a la cancha hasta ayer el último lo hablaba recién para otro medio el último movimiento colectivo fue lo que vos viste después de que te fuiste el otro día en una nota que hiciste el viernes fue una prisionera jugamos a la prisionera en una cancha de fútbol tenis de fútbol tenis en una cancha de tenis que hay en el Prado o sea y ayer lo único que podíamos hacer previo al clasico era trabajar algo de pelota quieta que estamos en la deuda en eso o sea es muy difícil lo teórico llevarlo si vos no lo practicas en las semanas podés hablar hablar pero después se ve esto ¿Cómo fue la charla de este tiempo? No, no que lo que habíamos hecho los últimos minutos eso de bajar la pelota y juntar los tres de eso arriba era lo que teníamos que hacer nosotros y quizás jugar un poquito más de espalda y sacarla para el remate de afuera de la llegada de algunos de los grandes nuestros porque eso era lo que nos faltaba porque nosotros no teníamos un hombre de área a área o un goleador un hombre que pese ahí en el área lo vamos a tener pienso que lo vamos a tener en el futuro pero no lo teníamos todavía y después bueno después nos sentimos enrollados yo estaba deseando que terminara el partido en la justa porque nos sentimos enrollados en esos últimos minutos tenía que haber un ganador y en la justa nos preguntaron nos caen más de lo que están muchas gracias muchas gracias 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 gracias